Hola Sento, te traigo este vídeo para que veas los progresos en los recortables. Aquí ves, le hemos hecho esta especie de brazo biónico que tiene, lo que pasa es que se le están viendo los huesos que lo forman, que luego no aparecen por supuesto, y es con lo que se maneja. Los colores que tiene también son para ver yo exactamente en todos los puntos donde articula. A ver un render como es, bien. Esto podemos mover cualquier parte con independencia y posicionarlo donde queramos. Y sobre todo de las cosas más chachis que tiene es lo que se llama cinemática inversa y es que cogemos del punto donde tenemos agarrado y podemos moverlo de una manera natural, como si realmente tuviéramos un muñeco articulado, ves, como se mueve, como lo podemos curvar y le podemos encontrar la posición perfectamente. Es muy fácil posicionarlo. Y nada, ahora lo pintaremos de un color... Vamos a quitarle el hueso. Lo echamos aquí y ahora ya lo vemos... Como ves, tiene el grosor... Que todo esto es variable. Le faltan las texturas y los achaflanados propios del recortable. Pero queda muy realista. Y bueno, aquí se acabó esta demo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!